Llegó el quinto día de la batalla. El sol comenzaba a despuntar por encima del horizonte del este, coloreando el cielo con franjas rojas. Bhishma comenzó a organizar su ejército en la formación de Makara Vyuha. Arjuna, Dristadyumna y Yudhisthira pensaron que lo mejor sería colocar su ejército en forma de halcón. Bhima era el pico del pájaro. Sikandi y Dristadyumna eran los ojos del halcón. En la cabeza estaba Satyaki y Arjuna era el cuello del pájaro. El ala izquierda la formaban Drupada y Virata y la derecha los hermanos Kekaya. La espalda del pájaro estaba formada por Abhimanyu y los hijos de Draupade. Y en la cola estaba el mayor de los Pandavas, Yudhisthira, acompañado de Nakula y Shadeva. Bhima penetró en el gran ejército de los Kurus, que estaba organizado en forma de tortuga. Bhima se encontró al principio con Bhishma, que ya había comenzado su destrucción. Arjuna se apresuró en ir a su encuentro. Solo él podría contrarrestar los divinos astras de Bhishma. Duryodhana fue hacia Drona y pensando en sus hermanos que habían muerto el día anterior, le dijo. Tú eres mi benefactor, dependo de ti y de mi abuelo para que me ayudéis. Sois capaces de vencer a los dioses en una lucha. Después de todo, el poder de los Pandavas es muy inferior al vuestro. Drona suspiró furioso y le dijo. Eres necio si esperas la derrota de los Pandavas. Ni siquiera ahora te das cuenta de que son invencibles. Trataremos de cumplir con nuestro deber al máximo. Más que eso no es posible. Drona no esperó escuchar la respuesta de Duryodhana y emprendió la marcha hacia el ejército de los Pandavas. Satyaki estaba allí para hacer frente a su arremetida. Hubo un glorioso duelo entre los dos. Vima acudió a ayudar a Satyaki. El grupo estaba siendo reforzado por ambos lados. Drona, Bhishma y Salia se estaban enfrentando ahora con Vima, Satyaki, Abhimanyu y los hijos de Drupada. La lucha amenazaba en convertirse en un duelo entre Sikandi y Bhishma. Drona recordó lo que dijo Duryodhana al comienzo de la guerra. Que todos debían proteger a Bhishma de Sikandi. Así que desafió a Sikandi, que era una mujer que se había cambiado de sexo. Todos los Pandavas, encabezados por Arjuna, estaban ahora acosando al anciano. Bhishma estaba tratando de salvar por todos los medios a los hijos de Dhritarastra de la furia de Bhima, por lo que él mismo luchó con él. Ya era mediodía. El sol ardía sobre sus espaldas, iluminando el campo desde su zenith. La guerra se había cobrado ya como precio la vida de miles de guerreros. El campo de batalla estaba resbaladizo por el lodo que se formaba al mezclarse con la tierra, la sangre de los cadáveres de los hombres, caballos y elefantes. Arjuna se lanzó al acoso de Bhishma. Oyendo el sonido de las caracoles de Krishna y Arjuna, el ejército se estremeció de terror. Todos los héroes del lado de Duryodhana se agruparon alrededor del estandarte de Bhishma y se produjo una gran lucha entre los dos ejércitos. Virata hirió a Bhishma con sus flechas afiladas. El anciano dirigió sus ojos hacia Virata y le respondió luchando furiosamente. El poderoso Asvatama luchó con Arjuna. Era emocionante contemplar la lucha entre los dos favoritos del dron. Uno era su hijo y el otro era casi su hijo, pues grande era el amor que la Sharia sentía por Arjuna. Arjuna alabó el valor de Asvatama y en un momento dado se las arregló para dirigirse hacia el otro lado. Vio a Duryodhana luchando con Bhishma y pasó de largo. Bhishma había herido a Duryodhana con sus afiladas flechas, pero el rey siguió luchando sin importarle el dolor que sentía en su pecho. Abhimanyu estaba cortando el ejército Kuro como una hoz corta un campo de maíz maduro. Les estaba matando por ciento. Nadie pudo detener el avance del joven león. La Kshamana, el hijo de Duryodhana, le retó durante un tiempo, pero fue herido por Abhimanyu y Kripa se lo llevó del campo. Satyaki estaba en excelente forma. Todo el mundo pudo ver que era discípulo de Arjuna. Tenía la misma ligereza de toque y la misma rapidez. Todo el mundo estaba observando su habilidad en la lucha. Satyaki sostuvo un gran duelo con su viejo enemigo Burizaraba. La lucha prosiguió durante largo tiempo. Luchaban como leones furiosos. Bhima estaba observándoles desde lejos. Cuando la lucha había agotado a los dos, fue y se llevó a Satyaki en su propio carro. El duelo entre Bhima y Arjuna continuaba aún. Ninguno de los dos podía hacer que el otro se retirara. El sol se estaba poniendo y Bhima vio que los rostros de todos los hombres estaban pálidos y ojerosos. Había sido un día agotador, así que se retiró del campo con sus hombres. La llegada de la noche fue bienvenida por todos los guerreros. Estaban exhaustos física y mentalmente. Arjuna se sentía muy infeliz porque había tenido que luchar con su abuelo. Odiaba herir a su vasharya con sus flechas. Cuanto odiaba la guerra y a Duryodhana, que fue el causante de ella. Amaneció el sexto día de la guerra y los Pandavas habían dispuesto a su ejército en la formación Malear. Para hacerles frente, los Kurus pusieron su ejército en formación Krauncha. La guerra comenzó tan intensamente como el día anterior. El primer encuentro fue entre Bhima y Drona. Bhima mató primero al conductor de Drona. Drona cogió las riendas en sus propias manos y siguió luchando. Luego comenzó a destruir el ejército de los Pandavas. Bhima y Drona tenían la misma intención. La destrucción del ejército Pandavas. No podían decidirse a matar a ninguno de los Pandavas. Luchaban contra ellos, pero no trataban de herirles fatalmente. Bhima les estaba devolviendo su ataque. El ejército de Duryodhana estaba sufriendo terribles pérdidas debido a la bravura de Arjuna, de Abhimanyu y de los hijos de Draupadi por un lado. Y Bhima, Dristadyumna y Satyaki por otro. Arjuna estaba apoyado por Nakula y Shadeo. Los hermanos de Duryodhana trataron de detener el avance de Bhima, pero no pudieron hacer nada. En cuanto Bhima penetró en el Biuha, los soldados gritaron. Aquí viene el terrible Bhima, despidámonos de nuestras vidas, vamos a ser aniquilados en cualquier momento. Bhima iba el primero en su carro, pero sintió que el avance de este no era suficientemente rápido. Por lo que saltó de él y cogió su masa entre sus manos, abriéndose paso entre el ejército. Como una nube tormentosa cubre un cielo claro, la destrucción le seguía como una estela. Dristadyumna quiso ayudar a Bhima. Entró en el campo y allí se encontró con Bhizoka, el conductor de Bhima, sentado a solas en el carro vacío. No podía ver a Bhima y temió lo peor. Le preguntó a Bhizoka. ¿Dónde está Bhima? Lo quiero más que a mi propia vida. ¿Dónde está? Bhizoka le contó la decisión de Bhima de entrar en el ejército, abriéndose paso con su masa. Dristadyumna estaba preocupado por su amigo y la temeridad con la que se había entrado en el corazón del enemigo. Se apresuró en acudir en su ayuda diciéndose para sí. No tiene sentido vivir si algo le pasa a Bhima. No puedo permitir que le maten. Si vuelvo al campamento sin Bhima no tendré valor para presentarme ante los demás. Antes preferiría pasar todos mis días en el infierno que vivir sin Bhima. Él es mi amigo. El poderoso Bhima es mi gurú y yo soy su devoto. Debo apresurarme en ir al lugar donde esté Bhima y ayudarle si está vivo. Si está muerto, mataré al hombre que lo haya matado y luego moriré. No volveré al campamento sin Bhima. Con estos pensamientos en su mente, Dristadyumna se introdujo en el corazón del ejército enemigo. El camino que había seguido Bhima se podía reconocer por los cuerpos de los muertos que acababan de caer. Aún la sangre emanaba de las heridas de los cadáveres. Dristadyumna divisó a su héroe en acción. Como un tornado arrancando árboles de raíz, estaba sembrando el pánico en el enemigo. Bhima vio a su amigo y los dos disfrutaron badeando el río de sangre que habían hecho fluir. Duryodhana vio que Dristadyumna se había unido a Bhima. Y dijo, El terrible hijo de Drupada se ha unido ahora a Bhima. Lo destruirán todos si no decidimos algo rápidamente. Mandó a varios de sus hermanos para que les hicieran frente. Mientras tanto, Drona y Drupada se habían encontrado en combate singular. Drupada no era lo suficientemente poderoso para vencer al gran Drona. Drona regresaba del combate cuando vio a Dristadyumna que acababa de lanzar un astra llamado Pramohana que tenía el poder de hacer perder la conciencia a todos. Drona vio a los hermanos de Duryodhana atrapados bajo el hechizo del astra y lanzó el astra opuesto para despertarles y de nuevo comenzaron a luchar contra Bhima y Dristadyumna. Abhimanyu fue enviado con un gran ejército para ayudar a Bhima y a Dristadyumna. Había otros que acompañaron a Abhimanyu y todos juntos penetraron en el ejército enemigo, formando un nuevo Bhima llamado Tsuchimuka, que quería decir punta de aguja y avanzaron hasta las cercanías de Bhima. Dristadyumna volvió su atención hacia Drona, el cual le hizo perder su carro, inutilizándolo y matando a sus caballos. Dristadyumna saltó al carro de Abhimanyu y continuó luchando. Bhima volvió a su carro y prosiguió su lucha contra los hermanos del rey. Lucharon durante largo tiempo, pero al final tuvieron que retirarse. Abhimanyu y Bikarna mantuvieron un duelo que fue un magnífico espectáculo. Cada uno era tan fuerte como el otro. Nadie podía decidir cuál de los dos era el mejor luchador. Duryodhana y Bhima se encontraron de nuevo. Bhima decidió matar a Duryodhana. Tan intenso era su odio que no se detuvo ni siquiera cuando otros vinieron a ayudar a Duryodhana. La lucha continuó por algún tiempo. Al final, no pudieron soportar la furia de Bhima. Duryodhana se desmayó y Yayadrata se lo llevó en su carro. Gripa le ayudó a Yayadrata a sacar al rey del campo de batalla. Bhima luchó con Yayadrata. Varios hombres acudieron en ayuda de hambre y la lucha volvió a hacerse general. La noche llegó lentamente. El sol se había puesto y los ejércitos se retiraron. El campamento de Yudhishtira resonaba con los vítores de todo el mundo. Bhima y Drista Dhyumna eran los héroes del día. Todos estaban contentos de saber que la destrucción en el ejército ocurrió. Se debía a estos dos. El sexto día de la guerra había acabado. Excepto el primer día, el campamento de los pándavas estaba resonando con la música de las caracolas, trompetas y tambores anunciando su alegría. Como de costumbre, Duryodhana fue a la tienda de su abuelo y le habló de la pena que atenazaba su corazón. Le dijo Los pandavas están felices porque han destruido una gran parte de mi ejército. Bhima se las arregló para penetrar en nuestro impenetrable Vyuha desde muy temprano en la mañana. Él y Drista Dhyumna han causado un estrago tal que me siento desesperado. Debes destruir a los pandavas inmediatamente. Tienen que morir. Si no, no tendré paz. Bhima dijo No es justo que hables así. He estado haciendo todo lo que he podido para complacerte. Estoy tratando de ganar esta guerra para ti. Cuando su ejército sea destruido, serán derrotados. Pero hay grandes héroes del lado de los pandavas. No es fácil impedirles que maten a nuestros soldados. Me estoy jugando la vida y estoy luchando. Ya no me queda nada por lo que vivir. Puedo morir en mi intento por complacerte. Lucharé contra los pandavas con mi máxima habilidad. Nadie puede hacer más que eso. En cuanto a matarles, no es posible. No hay nadie que pueda hacerlo. No puedes pedirme que lo haga. Te dije incluso al principio de esta guerra que no mataría a los pandavas. Les quiero tanto como a ti. Pero estate seguro que haré todo lo posible por vencerles. Vete, hijo mío, y duerme. Estás herido por las flechas de Bhima. Aquí tienes un brebaje. Bébetelo. Te aliviará el dolor. Visma le dio la poción y le mandó cariñosamente a la cama. Amaneció el séptimo día de la guerra. Y Visma preparó su ejército en forma de Vyuha Mandala. Era una formación circular. Muy difícil de penetrar. Yudhisthira le pidió a Arjuna que colocara su ejército en la forma de Vyuha Vajra. Que era casi tan impenetrable como la del oscuro. El encuentro comenzó. Drona atacó a Virata y a Drupada. Asvatama atacó a Sikande. Duryodhana se encontró con Dristadyumna. Y Nakula y Shadeva le hicieron frente a su tío Saliya. Vinda y Anubinda lucharon contra Arjuna. Vima se opuso a Kirita Varma. Y a Vimanyu se estaba enfrentando con Chitrasena, Vicarna y Duzasana. Bagadatta se estaba enfrentando con Gatotekasha. Y Satyaki luchó con el Rakshasa Alambusa. Burisdrava se encontró con Dristaketo. Yudhisthira se estaba enfrentando con Zrutayus. Shekitana se estaba enfrentando a Kripa. La guerra de este día prometía un gran número de duelos. Arjuna miró al ejército y le dijo con voz enfadada a Krishna. Fíjate en la habilidad de Bhishma. Mira como ha colocado su ejército. Cree que no podemos penetrar en él sin una gran pérdida por nuestra parte. Los Trigartas están esperando para luchar conmigo. Hoy les voy a destruir. Arjuna hizo sonar la cuerda del Gandivo. Y comenzó a disparar flechas sobre los Trigartas. Y sobre todos los reyes que se habían reunido para desafiarlo. El ejército Kuru estaba comenzando a romper su formación. Arjuna arrojó el astra llamado Aindra. Del cual comenzaron a llover gran cantidad de flechas sobre sus oponentes. Sembrando el pánico en las filas enemigos. La falange se dispersó en cuestión de momentos. Y el ejército se apresuró a ir hacia Bhishma para que le socorriera. Bhishma era la balsa que le salvaría del hundimiento. Susarma, el rey de los Trigartas, tuvo que emprender una retirada precipitada. Bhishma se apresuró a ir hacia Arjuna. Duryodhana estaba muy trastornado al ver el valor de Arjuna y el modo en que había roto la falange. Fue rápidamente hacia sus armas, a quien se le había encargado la protección del Bhishma. Mi abuelo va a luchar contra Arjuna, depende de todos vosotros el apoyarle. Por favor, protegerle de sus enemigos. Luego, el rey fue rápidamente hacia el lugar donde estaba Bhishma. El anciano atacó a Arjuna repentinamente. Con su carro de plata y los caballos blancos que tiraban de él, el gran anciano ofrecía una hermosa imagen mientras avanzaba hacia Arjuna. La lucha fue terrible. Nunca antes habían luchado como lo hicieron aquel día. La lucha se interrumpió en las demás partes del campo. Todos quedaron absortos contemplando aquel duelo que parecía que nunca iba a acabar. No era posible mirar la terrible forma de Bhishma. Rodeado por los trigartas y por los hermanos del rey, su lucha era formidable. Duryodhana estaba detrás de él. Poco después, los demás reemprendieron nuevamente la lucha. Drona luchó contra Virata, el cual rompió su arco, quebró su estandarte y mató a su conductor. En respuesta, Drona mató al conductor de Virata. Virata subió al carro de su hijo, Zanka, y los dos lucharon contra Drona. Lucharon hábilmente. El gran Drona estaba furioso con ellos y lanzó una terrible flecha contra Zanka. La flecha atravesó la armadura del muchacho y cayó al suelo teñida de rojo con la sangre del joven príncipe. El arco de Zanka se escurrió entre sus dedos sin vida y su cuerpo cayó fuera del carro. Virata vio a su hijo muerto. Este era el tercer hijo que le mataban. Estaba terriblemente enojado con Drona, pero se veía indefenso frente a su poder. Dejó el carro y se fue del campo de batalla con la cabeza baja. Todos estaban apenados por Virata, pero todo forma parte del destino de cada uno. La guerra significa la muerte, la muerte de los más allegados y queridos. Drona continuó su acción de destrucción. El duelo entre Azbatama y Sikandi aún seguía. Sikandi hirió a su oponente con tres flechas que se alojaron en su frente. Furioso por el agudo dolor que le producían los dardos, Azbatama mató al conductor de Sikandi y también a sus caballos. Tomando la espada en su mano, Sikandi la hizo girar sobre su cabeza y comenzó a luchar contra Azbatama. Parecía un halcón dando vueltas sobre su presa. Era una estampa aterradora. Azbatama le disparó un buen número de flechas, pero Sikandi se deshizo de todas con su espada. Le arrojó la espada a Azbatama y saltó al carro de Satyaki. Satyaki luchó con Alambusa, el cual usó sus tácticas mágicas de magia. Se le consideraba invencible, pero no daba la talla de Satyaki. Desde el cielo arrojó tormentas de flechas sobre Satyaki, pero este invocó el astra a Indra, con el que destruyó la malla del Rakshasa. Las flechas que salían del astra eran tan numerosas como las gotas de una lluvia tropical. Alambusa no pudo hacerles frente, por lo que rápidamente se alejó de la presencia de Satyaki. Dristadiumna luchó con Duryodhana, que se defendió con mucha valentía, rechazando el acoso de Dristadiumna con desdén. Pero Dristadiumna le hizo perder su carro, tras lo cual Duryodhana luchó a pie. Sakuni vino en su ayuda dándole su carro al rey, pero después de un tiempo, Duryodhana fue vencido por Dristadiumna. Satyaki se concentró en la destrucción del ejército. Kritabarma se enfrentó a Bhima, el cual mató sus caballos y derribó su estandarte. Kritabarma se sentía como si su cuerpo se hubiera hecho añicos. Tuvo que subirse al carro de Sakuni y retirarse de la lucha, tras lo cual Bhima tuvo tiempo de dedicarse a su tarea favorita. La destrucción del ejército de los elefantes. El ejército Kuru estaba haciendo todo lo que podía para aguantar el ataque de los Pandavas, pero no era posible. Su valor era insignificante frente al de sus oponentes. El agua del Ganges es dulce, pero pierde su dulzura cuando el río se funde con el mar. Del mismo modo, el valor de los Kurus estaba siendo tragado por la bravura de los Pandavas. No podía culparse a los Kurus por ello. Lucharon con gran acierto y arrojo, pero sus oponentes eran demasiado poderosos. Parecía como si los Kurus persiguesen un solo objetivo. Alcanzar los cielos que se les asignan a aquellos que mueren en el campo de batalla. La lucha entre Bhagadatta y Gatotkaja fue uno de los acontecimientos del día. En un carro tan brillante como el sol de la mañana, Gatotkaja se aproximó al rey de Pragyotisha. Bhagadatta estaba sentado en su maravilloso elefante. Parecía Indra Airavata sobre su elefante blanco. Ambos contendientes se equiparaban en valor. Se herían entre sí y ambos se trataban con desprecio. La sonrisa no dejaba el rostro de Bhagadatta mientras recibía la intensa lluvia de afiladas flechas de Gatotkaja, donde mató los caballos de su carro. Furioso, Gatotkaja arrojó una jabalina a Bhagadatta, pero su oponente la atrapó y la rompió en tres pedazos. Gatotkaja tuvo que abandonar el campo. No pudo luchar contra aquel maravilloso oponente. El elefante de Bhagadatta comenzó a destruir el ejército de los pandas. Salia luchó con sus sobrinos Nakula y Shadeva, sintiéndose complacido con su valor. Con una sonrisa rompió el estandarte de Nakula y mató a su conductor. Los caballos fueron sus siguientes víctimas. Nakula pasó al carro de Shadeva y juntos lucharon contra su tío. Shadeva estaba furioso con su tío y le lanzó una terrible jabalina, que hizo que Salia perdiera el sentido y cayera desmayada. Su carro fue conducido fuera del campo. Yudistira se lanzó en dirección a un guerrero llamado Zrutayus, comenzando su ataque con una gran lluvia de flechas. Zrutayus le devolvió el ataque y una de sus flechas rompió la armadura de Yudistira. Pero este no le dio importancia y disparó una flecha que rompió el estandarte de Zrutayus, haciéndole caer a tierra. Yudistira parecía una cobra enfurecida. Los soldados estaban sorprendidos por la expresión del rostro del príncipe panda. Siempre habían visto a Yudistira como una persona gentil y agradable, mas el aspecto que ofrecía ahora era terrible. No podían creer que en él cupiese tanta ira. La lucha siguió. Zrutayus lanzó una flecha que iba dirigida al pecho de Yudistira, el cual la cortó en pedazos. Luego Yudistira mató a los caballos de Zrutayus, el cual tuvo miedo de continuar la lucha y salió corriendo del campo. Yudistira se dirigió invicto hacia el ejército y comenzó a destruirlo. Kripa salió mal parado de su lucha con Chequitana. Tuvo que ser sacado del campo por Sakuna. Tres de los hermanos de Duryodhana estaban acosando a Abhimanyu, pero Abhimanyu le estuvo pronto a su merced. Podía haberles matado, pero recordó la promesa de su tío Bhima y les dejó vivos. Bhima fue a rescatar a los príncipes Kuru y se enfrentó con Abhimanyu. Arjuna le vio y dijo, Krishna, el abuelo va a pasar unos momentos difíciles con nuestro joven león. Lleva mi carro a donde te plaza. Estoy decidido a destruir este ejército. Vayamos a otra parte. Arjuna pasó a través de las filas enemigos, haciendo estragos, hasta que fue detenido por sus armas. Arjuna dijo, escúchame sus armas, sé que eres un gran luchador. Y también sé que cobijas un viejo odio contra mí que comenzó en los días del raya suya, cuando te derroté. Y que desde entonces no me has perdonado. Ven, déjame que te envíe junto a tus antecesores en unos momentos. Se produjo la lucha y los trigartas atacaron a Arjuna por todas partes. La lucha fue muy larga y encarnizada. Arjuna mató a muchos de los que apoyaban a sus armas y prosiguió hacia el carro de Bhishma. Sikandi y varios otros vinieron a ayudar a Arjuna. Dubyodhana y Yayadrata vieron a Arjuna dirigiéndose hacia Bhishma y un grupo de ellos fue a protegerle. Los cinco pandavas habían llegado junto al carro de Bhishma. Bhishma les hizo frente a todos con una sonrisa en el rostro. De su arco llovían flechas sobre todos ellos, pero también de su rostro llovían sonrisas sobre sus queridos nietos. Parecía una lluvia repentina que caía sobre la tierra al tiempo que cálidamente recibía los rayos del sol. Bhishma estaba orgulloso del valor de los hijos de Pandas. Yudhisthira permanecía impávida mientras esquivaba las flechas de Bhishma. Nakula y Shadeva habían llegado hasta allí después de la retirada de Sali. Naturalmente Bhima también estaba. Los reyes Duryodhana y Yayadrata se apresuraron hacia aquel lugar. Kripa y Sali, Gonzalo, Chitrasena y otros más vinieron en ayuda de su comandante. El anciano estaba en excelente forma. Hizo pedazos a los Pandavas. No tenían nada que hacer frente a él. Yudhisthira estaba muy enojado con Bhishma. Miró a Sikandi y le dijo. Sikandi, has jurado matar a Bhishma, debes matarle rápido. Es tan terrible como su propio nombre indica. El ejército de los Pandavas no puede hacerle frente por más tiempo. Has de apresurarte. Sikandi se abalanzó hacia el carro de Bhishma. Pero Sali intervino y le retó. Bhishma estaba luchando furiosamente con Yudhisthira. Y Bhishma se estaba oponiendo a Yayadrata. Ambos perdieron sus caballos y sus carros. Y estaban peleando a pie. Bhishma golpeó a Yayadrata con su masa. Y le hizo salir corriendo del campo. Chitrasena luchó contra Bhima. Desmayándose al recibir un golpe de la masa de Bhima. Bhishma parecía estar concentrado hoy en Yudhisthira. Y estaba continuando la lucha que ya hacía un buen rato que comenzó. Yudhisthira perdió su carro. Y tuvo que usar el de Nácula. Los mellizos y Yudhisthira lucharon contra Bhishma. Pero él era demasiado fuerte para ellos. Otros reyes acudieron en ayuda de los Pandavas. Pero todos sus esfuerzos combinados no valieron de nada frente a Bhishma. Luchaba como un poseído. No era posible hacer nada para evitar la ruina de su ejército. Arjuna estaba ocupado luchando contra los Trigarthas. Ellos estaban retándole deliberadamente para mantenerle alejado de Bhishma. Arjuna pudo destruir la mayor parte del ejército de los Trigarthas. Pero tuvo que contemplar la devastación de su ejército sin poder hacer nada para evitarla. El sol se había puesto. Llegó el momento de detener la guerra. Y todos volvieron a sus tiendas. Los Pandavas tuvieron éxito en los duelos individuales. Pero las bajas de su ejército habían sido considerables. Hoy no estaban tan jubilosos como los otros días. Yudhisthira estaba muy pensativo. Pero tenía que hacer algo con el anciano. Siempre que Sikandi iba hacia su carro. Bhishma giraba su rostro. Y luchaba contra otra persona. Esto hacía que Sikandi se indignara. Pero no podía hacer nada al respecto. Su duelo prometido con Bhishma parecía que nunca iba a suceder. Sikandi podía recordar su nacimiento anterior. Pensaba en sí mismo, no como Sikandi, sino como Amba. En cuanto veía a Bhishma, se despertaba el Amba en él. Quería librar a Bhishma de la atadura humana, que le hacía ser un célibe de por vida. La muerte le liberaría de su juramento. Amba quería liberarlo. Pero Bhishma no podía comprender el mensaje de Amba. Si se enfrentaba con Sikandi, se liberaría. Como tanto quería. Sikandi, sonriendo para sí misma, se decía. Mañana. Veré si puedo matarle mañana. Amaneció el octavo día de la guerra. El ejército Kuru estaba formado en forma de Vyuha Urmi. Urmi es el océano. Bhishma hizo que el ejército se esparciera a ambos lados como las olas del mar. Yudhishtira le pidió a Arjuna que preparara el ejército en la formación llamada Dhringataka. Tenía la forma de cuernos. Ambos dibujos. Ambos dibujos eran inusuales. Vishma y Arjuna eran especialistas, compitiendo el uno con el otro en este arte. La lucha comenzó. La batalla general estaba en pleno vigor. Entre los duelos individuales, algunos cobraron especial relevancia. Al principio, hubo un terrible duelo entre Bhishma y Bhima. Bhima acosó a su abuelo cubriéndole con un manto de flechas y mató a su conductor y a sus caballos. Duryodhana se alarmó por aquello y se dirigió al lugar con sus hermanos. Bhima estaba terrible aquel día. Viendo a los hermanos de Duryodhana, decidió que mataría a tantos como pudiera. Y en una sola arremetida, mató a ocho de ellos, uno tras otro. Duryodhana estaba viendo la masaca, pero no pudo hacer nada al respecto. El juramento de Bhima volvió a su mente. Fue rápidamente a donde estaba Bhishma y le transmitió su dolor. Le dijo. Mira Bhima, tiene que morir. Ha matado a ocho más de mis hermanos. Mis soldados, aunque hacen lo que pueden, no pueden resistírsele. Todos están siendo destruidos. Tu actitud parcial e indiferente es la responsable de todo esto. Estás permitiendo esto porque no me tienes afecto alguno. No sé qué voy a hacer ahora. Bhishma dijo. Tus palabras son crueles, hijo mío. Yo te aprecio. Si no te hubiera querido, podría haberme mantenido al margen de esta guerra. Y del mismo modo, lo podía haber hecho tu gurudrona. Tú tenías la idea de que los pandavas serían aniquilados fácilmente. Y te he estado diciendo una y otra vez que no es posible matar a los pandavas. Duryodhana, tú y tus hermanos seréis aniquilados por Bhima en esta guerra. No hay duda al respecto. Donde quiera y cuando quiera que Bhima se encuentre con un hijo de Dritarastra, le matará al instante. Tiene que ocurrir de este modo. No puedes hacer nada para evitarlo. Trataste de salvar a tus hermanos, pero pudiste hacerlo. No. Bhima está terriblemente enfadado contigo. No puedo evitar la venganza de Bhima. Solo puedo decirte esto. Prepárate para morir. Arréglatelas para tener una muerte valiente. Desde ahora en adelante, concéntrate en luchar. Y no en las cosas que están más allá del poder del hombre. Con estas duras palabras, Bhima finalizó la conversación. Era mediodía. Los pandavas estaban ahora atacando a Bhima, reuniéndose en diferentes grupos. Pero no servía de nada. Nadie podía enfrentárselo. Bhima estaba destruyendo el ejército de los elefantes. Inácula con Shadeva estaban matando todos los caballos. Hubo una gran pérdida en el ejército de los kurvas. El ejército de los pandavas era igualmente desafortunado. Bhima y Drona estaban dispuestos a matarlos a todos. Al comienzo de la guerra, Irabana, el hijo de Arjuna y Ulupi, la princesa del clan de los Nagas, se puso del lado de los pandavas. Se acercó a Arjuna y le dijo. Mi madre, Ulupi, me ha enviado a ti. Me pidió que te ayudara en la guerra. Arjuna abrazó a su hijo y le dio la bienvenida. Irabana había estado luchando todos estos días y se dio cuenta de que Sakuni estaba causando muchas bajas en el ejército pandava y le acosó. Había llevado a ese ejército con él y era casi igual en valor que el de Arjuna. Se parecía a Abhimanyu en la forma en la que manejaba las armas. Mal hirió a Sakuni. Duryodhana estaba observando la pelea. Fue a Alambusa y le dijo. Debes usar tu táctica de maya y destruirle. Se ha vuelto peligroso. Alambusa fue y retó a Irabana. Hubo una lucha terrible entre los dos. Irabana se ganó las alabanzas de los héroes de ambos lados. Pero no pudo soportar durante largo tiempo las tácticas de maya de Alambusa. El Rakshasa le cortó la cabeza. El ejército de los pandavas estaba siendo aniquilado por Bhishma, Drona y Asvatthama. No había modo de parar su furia. Los pandavas dijeron. Es imposible. No hay modo de luchar contra ellos. No hay quien pueda desafiar a ese grupo. Viendo a Kaban muerto, Gatotkacha se puso en acción. Gatotkacha jugó con el ejército de los Kurus como un gato juega con un ejército de ratas. Todos estaban aterrorizados por él. Toda la ira de Gatotkacha se estaba descargando sobre Duryodhana. No le dejaba sol y le retaba una y otra vez. Luchó con todos los reyes que acudieron en ayuda de Duryodhana. Bishma escuchó el estruendo del ejército que estaba siendo presa del pánico debido a Gatotkacha. Y dijo. Me temo que Duryodhana no podrá soportar el poder del hijo de Bhima. Si no fuera porque Bhima ha jurado matar a nuestro Duryodhana, Gatotkacha le hubiera matado hace mucho. Oyendo sus palabras, varios guerreros fueron a ayudar a Duryodhana. Estaban todas allí, Drona, Asbatam, Yayadrata y muchos otros. Gatotkacha se enfureció aún más viendo a esta hueste. Les dio la bienvenida a todos, aterrándoles con sus gritos y alaridos estentores. Yodistira oyó su grito de guerra. Llamó a Bhima y le dijo. Bhima, he oído el grito de mi Gatotkacha y he visto a varios héroes curullendo hacia él. Me preocupa su seguridad. No puedo enviarle a Arjuna porque está ocupado defendiendo a los hijos de Drupada de la furia de Bhima. Quiero que vayas y ayudes a tu hijo. Nadie era capaz de vencer a los dos juntos, padre e hijo. El ejército de Duryodhana fue destruido al instante. Duryodhana estaba loco de ir y fue a luchar con Bhima. Varios guerreros de ambos lados se arremolinaron alrededor del padre y el hijo y de nuevo la lucha se generalizó. Asbatama tomó el lugar de Drona y fue ayudado por Duryodhana. Lucharon durante un rato, pero cuando Bhima levantó su masa y trató de matar a Duryodhana, se alejaron de su presencia. Como Bhima en el lado de los Kurus, Bhima era invencible en el lado de los Pandavas, y su hijo causaba terror entre los Kurus por su bravura. Nadie podía seguir sus movimientos, ni detenerle. Varios de ellos se habían desvanecido al no poder soportar sus poderosas armas. Casi todos ellos iban corriendo hacia el campamento. El pánico se había apoderado del ejército de los Kurus. El ruido triunfante de las caracolas sopladas por los Pandavas. Dagonaba que el ejército de Duryodhana había sido completamente derrotado por Gatotkasha. Duryodhana fue a su abuelo y le relató lo que había ocurrido. Quería que fuera a matar a Gatotkasha. Bhima dijo. Escúchame, hijo. Ahora no puedo hacer nada. Estoy ocupado aquí. Mandaría a Bhagadatta para detener al joven Gatotkasha. Bhagadatta fue con su famoso elefante sukritik para luchar contra Gatotkasha. Los Pandavas estaban preparados para enfrentarse con este gran hombre. Bhima, Abhimanyu, Gatotkasha, los hijos de Draupadi y varios otros estaban allí. Bhagadatta se abalanzó primero hacia Bhima. Todos los héroes comenzaron a acosar al elefante que se les venía encima con sus flechas, abalinas y masas. Pero no pudieron impedir su avance. Su cabeza estaba cubierta de sangre, pero aún seguía avanzando. Todo el ejército estaba siendo puesto en jaque por un solo elefante. Entonces llegó el rey de los Dasarnas trayendo con él su elefante y consiguió que el elefante de Bhagadatta detuviera su avance. Los dos elefantes estaban de pie, bloqueándose el camino. Era una escena preciosa. El elefante de Bhagadatta no se detenía ni siquiera para tomar una respiración. Y Bhagadatta lanzaba flecha tras flecha entre el rey de los Dasarnas, el cual tuvo que retirarse. Aquello fue coreado por fuertes vítores por el lado del oscuro. Los pandavas se unieron y comenzaron a acosar a Bhagadatta. Mientras tanto, Arjuna había estado haciendo un buen trabajo por donde quiera que fue. Y ahora se unía a Bhima y a Gatotkasha. Duryodhana mandó un gran ejército para combatir con estos héroes. Y hubo otra gran masacre. Bhagadatta con su elefante estaba causando estragos en el ejército de los Pandavas. Y Gatotkasha, con Bhima y Arjuna por su parte, estaban haciendo lo mismo. Arjuna acababa de enterarse de la muerte de su hijo, Irabani. Y se sintió muy infeliz por esta guerra que estaba causando la muerte de tanta gente inocente. Por culpa de la obstinación de Duryodhana. Aquel joven que era la única esperanza de su madre. Había muerto de forma lamentable. Todo era tan innecesario. Le dijo a Krishna. Esto es lo que mi tío Vidura predijo hace mucho tiempo. Dijo que este sería el fin de los Pandavas y de los Kurus. Fue por eso por lo que trató de evitar esta guerra. Krishna. Fíjate en estos dos ejércitos. Hace una semana eran enormes. Pero mucha gente inocente ha muerto por los Kurus y por nosotros. Es mejor morir como un mendigo que matara tanta gente por causa de un trono. Odio esta guerra, Krishna. Ahora comprendo por qué Yudhishtira estaba dispuesto a aceptar cinco pueblos. Entonces pensé que era algo inferior a su dignidad pedirle un favor a nuestro primo. Pero ahora, comprendo el noble motivo que movió a mi hermano a pedir la paz. Incluso a costa de su dignidad. Todo esto es debido a Sakun, el malvado consejero de Duryodhana. Ojalá le hubiera matado mucho antes de que hubiese influido en nuestro primo. Siento haber nacido como Shadr. Estoy asesinando a mucha gente que no tiene culpa alguna. Pero no es momento de mirar atrás. Lleva mis caballos hacia el ejército del oscuro. Déjame causarles unas cuantas bajas más antes de que acabe el día. La noche se está acercando. Bhishma se encontró otra vez con Arjuna. Mientras tanto, continuaba la lucha entre los Kurus y Bhima. Gatotkasha estaba allí todavía. Duryodhana envió a algunos de sus hermanos para que se unieran a la lucha. También él estaba allí. Bagadatta estaba luchando gloriosamente contra Gatotkasha. Su elefante, su fritica, estaba como nunca había estado. Y no permitía que la lluvia de flechas que le disparaban le afectara de ningún modo. Bima se encontró de nuevo con los hijos de Dritarastra en la batalla. Y comenzó a destruirles uno a uno. Ocho más murieron. El ejército se tuvo que retirar, pues ya no tenía ningún deseo de luchar. El corazón de Duryodhana estaba roto. Bima había matado a 24 de sus hermanos. El campo de batalla era un panorama depresivo para ambos ejércitos. Estaba literalmente sembrado de cadáveres. Era un horrendo espectáculo de cuerpos sin cabeza. Cabezas sin cuerpos. Brazos enjollados que habían sido cercenados. Y brazos desmembrados que aún blandían espadas. flechas, arcos y jabalinas. Los cuerpos de los elefantes y de los caballos muertos estaban esparcidos por todo el campo. El sol se había puesto. Aquel terrible día había acabado. El octavo día de la batalla había finalizado. Y los héroes regresaron a sus campamentos. Las pérdidas por ambos lados habían sido cuantiosas. Pero los pandavas estaban ganando. Bima y Gatotkasha habían causado la ruina en el ejército de los Kurus. Sin contar los estragos causados por Arjuna y Abhimanyu. Boga y Gatotkasha. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video